La nueva controversia de Hollywood no se limita a solamente lo que está pasando con el asunto de Donald Trump y las gentes que se están yendo y corriendo, sino esta película de Wicked la verdad es que ha traído muchísimas controversias a pesar de su estreno y de todo el dinero que está dejando literalmente. Esta película se está siendo considerada por las protagonistas como algo un poco raro. Vamos a indagar mucho sobre lo que está pasando exactamente. ¿Por qué es de esto algo raro y por qué estas mujeres literalmente están llorando así a mares? Como que a ver, no se supone que es algo como que te tiene que hacer sentir bien y hacer tu media tour normal y toda la cosa. ¿Por qué tú tienes que estar comportándote tan extraño? Y es el caso de Cynthia Erivo y de Ariana Grande, las dos protagonistas de la película de Wicked, que en este momento está, como digo, teniendo una repercusión tanto positiva como negativa. Pero la parte negativa no se le está dando la película como tal, se le están dando las protagonistas de la película. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡No voy a llorar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Él lloró! ¡Hace mucho tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! En cada entrevista, literalmente, se han puesto a llorar y tú te preguntas realmente qué es lo que está pasando, por qué es que lloran, es que es algo muy emocional, hasta yo estoy emocionando, no señores, por favor. Y esto me acuerda mucho como cuando tú estás en la adolescencia, que estás en la escuela y tienes esa complicidad con tu mejor amiga y qué sé yo, como que se están contando como que, ay, sí, que estás saliendo con fulano de tal, ay, no me digas, y esto para acá. Y luego, se ponen disque a llorar o a cómplices, ay, ¿te acuerdas lo que pasó ayer? Ay, no, señores, por favor, a mí me da, de verdad, una vergüenza ajena. Literalmente hay un mix de como ocho o diez minutos, estas mujeres en cada entrevista están llorando. Y la verdad es que te preguntas por qué razón están llorando. Señores, literalmente me da hasta una vergüenza ajena ver estas escenas de estas dos mujeres, que realmente se supone que tienes que estar haciendo tu ira para sacar todo lo que ha sido la película y el desenvolvimiento y toda la cosa. Está bien como que en un momento tú seas un poco como vulnerable y todo, pero ya les cuento de qué es que trata definitivamente esta película. Es una película que está inspirada en uno de los personajes de El Mago de Oz, que es La Bruja del Faba. La Bruja del Faba es una bruja que tenía la piel verde y que ha traído muchísimas controversias. De esta película, esta película fue inspirada en un libro, y a este libro hay como catorce libros. Entonces, esto viene ya desde El Mago de Oz. Esta película está inspirada en una obra de teatro que es como la precuela del Faba, El Faba, La Bruja Mala. Entonces, en esta película se habla como de lo que pasó mucho antes de lo del Mago de Oz, lo cual está bastante bien. Pero, ¿por qué es que todo esto se está desarrollando alrededor de Ariana Grande, que tiene una voz fenomenal, y también de Cintia, que tiene una voz espectacular? Si no es lo que ellas han hecho de esto. Por ejemplo, hace un par de semanas hubo una controversia grande sobre la portada de la película. La película, cómo era la portada original y cómo es la portada cuando sacaron esta película. Entonces, los usuarios de la internet, como fanáticos, al fin han querido hacer algo diferente con esto y han querido compartir. Y aquí estamos viendo exactamente cómo los usuarios, un usuario, puso esto en TikTok, cómo se vería la portada original recreada en la portada de ahora de la película de Wicked, que se supone que la bruja en la película original, en la portada original, tenía como una media sonrisa hacia un lado, los labios bien rojos. Miren acá cómo se ve y entonces lo que está haciendo esa persona es adaptando lo que se veía antes, poniendo el cabello y toda la cosa como haciendo una recreación realmente de cómo era que se veía esto y cómo se ve ahora. Y bueno, algo así, algo así como que normal, ¿no? Y esto despertó que Cintia Eribo se pusiera furiosa y dijera literalmente algo así como que esto es lo más salvaje y ofensivo que he visto igual a esa horrible IA que nos representa peleando. Igual a la gente que pregunta, ¿tu trasero es verde? Escribió ella en el pie de la foto de la publicación. Nada de esto es gracioso, nada de esto es tierno, me degrada, nos degrada a nosotros. El cartel original es una ilustración, añadió. Soy un ser humano real que eligió mirar directamente a través del cañón de la cámara o a través del lente de la cámara al espectador, porque sin palabras nos comunicamos con nuestros ojos. Y la verdad es que cuando tú ves esto, te pones a preguntar, ¿realmente estamos tan mal en esta sociedad que tenemos que explicar que una persona en la internet que tiene un arte quiso recrear la portada original y poner más o menos como se vería en ellas dos? Y esto significaba taparle un ojo, abrirle más la sonrisa y hacer otras cosas totalmente diferentes a las que ellas estaban haciendo en esta película, lo cual es válido. Pero esto ofendió a Cintia Eribo y causó muchísima controversia. Y todo esto, digo yo, a pesar del éxito que está teniendo esta película, que está siendo hablada por muchas personas y comentada que es una película medio walk. ¿Por qué? Porque es que todo, si nos fijamos muy bien, el cambio que han dado estas mujeres es un cambio tremendo. Cintia solía ser una persona más que, qué sé yo, más atlética, musculosa. Ahora es distinto. Muchas personas se pusieron a preguntar si dentro de la producción habían exigido en realidad que ellas se vieran para la película de esta manera, porque pasa en muchos actores que tienen que cambiar mucho y trabajar para poderse ver diferente acorde. Pero si vemos la película original y si vemos las cosas que han pasado en la película original, por ejemplo, del mago de Oz y todo esto, los personajes se muestran completamente distinto. La hora de teatro y toda la cosa. El caso es que las narrativas la han querido como mezclar con todo esto. Y también se habla mucho de que cuál es el ejemplo que se está dando aquí. ¿Cómo es posible que hayan tenido que cambiar tanto para hacer esta película? Cuando en realidad esto no se trata en realidad de cómo luces ni nada estético, se trata de una obra, se trata de un cuento, se trata de una fantasía y se trata de una historia. ¿Cómo nos están retratando de cómo tienen que ser las personas, las princesas, las brujas en los cuentos y en las películas? Y por eso digo que es algo que se está tratando en el tema del wokeismo. Estas mujeres que realmente en su vida personal tampoco han sido un ejemplo y el último escándalo ha sido lo mismo que pasó con Ariana Grande y Ethan. Cuando ella, sabiendo que era un hombre que estaba casado, en ese momento se descubrió que ellos estaban saliendo supuestamente. Y personas que en realidad no se debe de mezclar la parte personal de la película, pero al igual esto como quiera pasa. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos están pintando una imagen un poco extraña de la vida, de cómo deben de ser, como digo, los personajes y todo esto. Entonces, realmente estas lágrimas y realmente estas reacciones de victimismo y realmente estos shows que ya se están dando en estas entrevistas, ¿realmente esto realmente es cierto? ¿O esto es un montaje para que todos creamos que las cosas son de una manera cuando no son de otra? Esto me recuerda a mí, como digo, como la adolescencia, como tienes 14, 15 años y estás con tu mejor amiga, estás como en modo broma. O sea, hello, despierten, abran los ojos porque lo que está pasando en realidad es un poco raro. ¿Por qué razón estas mujeres que han cambiado tanto tienen que estar allí frente a una pantalla dando una imagen que no es y encima llorando a mares para promocionar una película? Cuando la película no es, hasta donde tengo entendido, no es de algo triste, o sea, no es de lloros y gritos y toda la cosa. Muchas personas si les ha gustado la película y toda la cosa, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que representa la película como tal, sino los personajes y cómo ellas se están vendiendo. O sea, cómo ellas se están retratando como dos mujeres que solamente están llorando y que están trayendo una propuesta donde ellas están dividiendo, donde ellas están como que principalmente lo que pasó con Cintia y esta reacción al post o al póster es como que no, a mí no me pueden criticar, a mí no me pueden decir nada, todo es perfecto, todo es como un mundo de rosas. Y es justo lo que a nosotros como sociedad nos tiene como que importar, como que, ¿por qué todo tiene que ser como tan extraño? Como que un mundo rosa, como que todo debe ser perfecto, que estas mujeres tienen que verse así y todo tiene que ser perfecto. A mí me parece que no, a mí me parece que tiene que ser distinto, que las cosas tienen que darse de una manera orgánica, ya como dos mujeres adultas que tienen una vida adulta y todo eso, y no retratar. Y veo que muchas personas, principalmente adolescentes, se están identificando muchísimo con estas mujeres, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno ve, con las cosas que uno consume y con las cosas a quien uno sigue en realidad. A mí me parece que todo esto es un drama walk, me parece que todo esto es un dramatismo, más que nos quieren vender en esta situación para promocionar la película. Pero bueno, gracias por ver este video. Si te quieres enterar de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, pues sigue este canal. Somos videos de lunes a domingo, así es que no te perdas ni un solo de nuestros videos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video